Sí hay, sí hay uno que otro hater. De hecho, tengo un hater, güey, que vieras cómo lo quiero. Lo amo, al verga. Si andas viendo esto, tú sabes quién eres. Damn. Mira, todos los días, ya tiene, ya tiene como unas dos semanas, güey, que no me meto a buscar su chat, pero siempre me mandaba un mensaje diciéndome, buenos días, hijo de tu, ¿sabe cuántas madres? Espero que tal y tal cosa, pero rayándome la madre, ¿verdad? Y yo se la regresaba, güey, pero no faltaba. Todos los días estaba ahí su mensaje rayándome la madre, güey. ¿Fue un niño cualquiera? Sí, era un niño, pues, tiene como 300 seguidores, pero no tiene fotos ni su... Maybe it's a fake account o something. A lo mejor es Keiko. Nah. What's up, guys? Welcome to the Augusto Papa Podcast. This is episode number 18, 19, or 20. We lost count and shit. Today, I hope you guys don't roast us, because our Spanish is horrible. Hey, that's why your energy is kind of low, huh? Because you're nervous. You're nervous to talk in Spanish. All right, guys, today we have a special guest from Colorado. He started on TikTok and now one of the hottest artists. We're not hot like that. Hottest and hot. She's hot, too. Empezamos bien. Polo González, let's go. Let's go. Son buenos amigos, pero tú no. Ahorita. Saca la bolsita. Sí. Ya, chulaba. We don't do that. ¿Cómo estás, bro? Al cien, güey. Bien contento de andar aquí con ustedes. ¿Nervioso o no? ¿Nervioso? No, güey. La neta. Pues nosotros sí. La neta. Ya se me olvidó el español. ¿Es la primera vez que vienes pa' acá por Los Ángeles o ya has venido? Ya había venido, hasta antes de que empezara a hacer videos y todo eso, ya había venido con mi familia como dos veces. Oh, ¿y cómo te gusta? Me gusta mucho. Sí, está chingón, pero para vivir no, por el pinche calorón. Ja, ja. ¿Verdad? Sí. No, y ahorita no está tan duro como antes. No, pero las primeras veces que vine sí era un infierno, güey. Nada, nosotros fuimos a Arizona. No, dude. Güey, está bien feo allá. Está 115. 15, nos salíamos del carro, 10 segundos y ya sudando. Yeah, pche. Sí, ahí está más fuerte. Cuando yo grabé el... Y en Las Vegas también. Ah, sí, también. Cuando yo grabé el álbum de ese que va a salir, sí, me tocaron los días más pinches caluros. Y ahorita está lloviendo allá. ¿Dónde? En Arizona. No, yo soy de Denver, güey. No, no, no. Oh, ¿tú me estás diciendo? Ah, no sé. Que siempre cuando van los otros, toca el pinche calorazo. Y ahorita que no estamos, está lloviendo. Está lloviendo. Yeah, Robus. Pues a ver si no nos equi... Ah, fuck. Si no nos qué? Equivocamos. ¿Equivocamos? Ya en español. Morita, me equivoqué. Equivocamos, ¿eh? A ver si sale este video. Nada, Robus. Ahí ponemos Google Translate at the bottom. ¿A qué viniste a Los Ángeles? Vine a Los Ángeles a grabar tres videos musicales. ¿Tres videos? Yes, sir. ¿Y el álbum? Ya está hecho, güey. ¿Ya está hecho? Bueno, es que falta grabar todos los demás videos. Pero ya me vine a desocupar. Vine a grabar los tres primeros videos para estar libre como por tres, cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Para poder seguir grabando los demás ya con más calma. ¿Y ya tiene fecha esos tres videos o todavía no? El primer lanzamiento va a ser el 13 de agosto. 13 de agosto. Es un dueto con Aldo Trujillo. Uh, el Tell Me Why, ¿eh? Es la de Tell Me Why, sí. Tell Me Why, güey. ¿Escribiste esa canción o no? El remix. El remix. El remix Tell Me Why. So, van a salir tres videos de todas las canciones del álbum, ¿verdad? Sí. Primero, van a salir como sencillos tres canciones. Primero, el día 13 va a salir el dueto con Aldo. Tres semanas después, otra canción. Que es una como romanticona. Y luego... ¿Para quién? Para mí, no. Ah, ya, güey. Ah, ya, güey. Hola, guapa. Sí, güey. Y luego ya una rola que es como... Significa mucho para mí. Muy importante. Como de tu vida, ¿verdad? Sí, de mi vida. Y luego ya todo el álbum. O sea, todas las demás canciones. Tu canción, Sencillo Soy, también es de tu vida, ¿verdad? Sí. Yo pienso que como cuatro canciones van a sentir que se parecen bastante. Pero, pues, es porque sí estoy hablando de lo que en verdad sí es mi vida. Pero en diferentes etapas, ¿sabes? Oh, ok. De diferente punto de perspectiva. Por ejemplo, apenas me preguntaron ayer que en qué me inspiré para escribir Sencillo Soy. Y era un día que andaba en Las Vegas. Como... Andábamos con Güero, Galvancillo, Aldo Trujillo y todos ellos. Y ese día nomás me dediqué a pensar como en mí. Sí, pues, en mi persona. Y me agarré escribiendo puras como cosas clave que yo sentía de mí o miraba en mí. O que otra gente me las decía, pero yo no lograba percibirlas. Y las puse en una canción. Y pues, esa canción estuvo escondida. Nadie sabía qué escribir. La hubiera sacado antes. Era un exitazo esa canción. Está a 10 millones, ¿no? 10 millones de vistas. 15 millones de vistas en un mes y medio. Y en el primer día, un millón llegó, ¿verdad? Sí. Ey, tu primer song, canción. Y muchos artistas no hacen esos números. Yo creo que... Ya. Eso es algo. Estoy bien sorprendido, pero más que nada agradecido, ¿no? Porque yo me dediqué a esforzarme en lo que es mi música para que le gustara a mi público. El público que ya tenían TikTok y así. Y pues, gracias a Dios, si les gustó. ¿Y cuándo empezaste TikTok? ¿TikTok? ¿TikTok? Yo pienso que tenemos como un año. ¿Una? Sí, pero yo paraba. No hacía TikTok hasta que me metí de lleno. Donde agarré los seguidores que tengo. Fue un transcurso como de seis... No, como de unos nueve meses. Y ya ahorita también ando medio detenidón, pero es por trabajo. ¿Y por el TikTok lo hiciste por chiste, así nomás por sacar videos de tu vida o...? ¿O por qué empezaste TikTok? Ya había empezado yo TikTok antes de tener novia, pero cuando tenía novia fue cuando tronó más. Porque antes yo nomás empecé haciendo unos videos de TikTok y hice como tres seguidos. Pero era como algo chistoso, pero localmente, de cosas que pasaban en Denver. Y nunca volví a entrar, como hasta un mes, dos meses y medio. Y miré que tenían cien mil views y doscientos mil. Dije, no mames, pues de aquí soy. Sí, y luego, pues dígate, tenía una novia antes cuando empecé con esto. Nos dejamos y me dijo, no, te miras bien pendejo haciendo eso. Como que hasta le daba vergüenza de eso. Y después conocí a mi novia actual y a ella le gustaba todo ese rollo. Entonces volví. No es como que dejé de hacerlo por la otra, pero estaba trabajando mucho. Y así como ahorita no hubo tantos TikToks, en ese momento estaba igual. Y ya, pues al convivir con ella, era nuestra manera de divertirnos, güey, de convivir. Con los videos y todo eso. Y sí, pues le enseñaba yo mi parte chistosa de mi vida, pues. Y al mismo tiempo le sacaba provecho, pues, haciéndome... Bueno, pues teniendo a la gente entretenida en mi TikTok. Y a la gente le gustó rápido. Sí. ¿Y crees que ella te da más motivación para ser más TikToks? ¿Mi novia? Ajá. Como más... Me daba muchas ideas. ¿Te motivaba ella en hacer más TikToks? Ajá. ¿That's what you're going to ask? Yeah. Yeah. Sí. Porque, pues, es que estando ahí con ella, güey, salían ideas. Y de hecho, le decía, hay que grabar esta idea en un TikTok hoy. Pero eran ideas que me salían a mí mientras estaba a punto de dormirme y así. Y grabábamos una y, de todos modos, generábamos como cinco ideas. Entonces ya eran notas que yo tenía ahí para el otro día hacer otro video. Y ya tenía videos para toda la semana. Ya nomás era como el momento de hacerlos, que saliera natural y complementarlos con ideas que ahí mismo salían. ¿Y te pagaba TikTok luego, luego? Nunca he cobrado un solo dólar de TikTok. Nunca. ¿De CreatorFan? ¿No entras al CreatorFan? No, güey. Ni sé si me debe TikTok. Es más, estoy bien pendejo, güey. Estoy bien idiota. La neta, nunca le cobré a TikTok. Y YouTube, sí, ya lo pude monetizar, güey. Pero, pues, no hago videos, ¿sabes? Ahorita andas enfocado más en la música, ¿verdad? Sí. ¿Y piensas en regresar al YouTube o al TikTok? ¿O ya, ya pasó? No, pues, la neta, obviamente nunca lo voy a dejar de hacer. Nunca, nunca. Ahorita nomás por un momento, güey, porque estoy enfocado en la música y no quiero como distracciones. He dejado hasta de hablarme mucho por mensajes y llamadas con familia, amigos, hasta con mi novia. Pero, pues, solo por un momento, ¿sabes? Es un sacrificio que estoy haciendo ahorita. No sé, puede ser un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Pero quiero que valgan la pena toda mi vida. Ya, exacto. Y mucha gente no logra comprender eso, de que es muy, muy importante para mí esto. Pero, pero yo sí. Entonces, yo nomás estoy poniendo... Y tu familia y tu novia sí lo entienden, ¿verdad? Que ahorita andas enfocado en la música, ¿verdad? Sí, de hecho... No se enojan contigo que no ponen atención. No, me entienden mucho, pero más bien tristean de que ya no puedo estar tanto tiempo ni con amigos, ni con novia, ni hablando con mi familia en México y así. Pero, pero les da gusto verme. O sea, me lo dicen. Les da orgullo verme lo que estoy logrando. Entonces, vale la pena, ¿no? Sí, todo va, va, todo va a valer la pena. Dura, no puedo. Mejor me salgo del episodio. Hoy me tocó ponerles un episodio bien complicado aquí. Se van a borrar todos de nosotras. El Keiko tiene Google Translate, a ver, Keiko. Ah, sí, para que me ayuden. ¿Qué dice Siri ahorita? Ah, todavía no, todavía no me pongo nervioso. Todavía no lo necesito. Yo ya me trabé como tres veces. Ya, ya fallé yo. ¿Cómo se metió en el YouTube? ¿Se quería meter en más plataformas digitales o...? Ahí te va. Mi primera plataforma donde empecé a hacer videos, pues fue TikTok. Y me hice famoso. No puedo decir que fácil porque, la neta, yo le pensaba mucho antes de dormirme qué ideas podía hacer. De hecho, ahorita tengo 75 videos que no he hecho para TikTok. Pero 75 videos que yo sé que van a ser números, ¿sabes? Yeah. Yo aprendí a saber qué videos van a pegar y qué videos no. Y entonces, ahorita nomás hago lo que se me presenta. Pero tengo como unas 70 ideas ahí guardadas. Ahí en los drafts, ¿verdad? Hay muchos muchachillos que los he visto empezar en TikTok. Y me pongo en contacto con ellos porque me gustaría darles esas ideas a ellos. Yo ya estoy más enfocado en la música y, pues, quiero apoyar a ellos a que... A que hagan lo que nadie hizo conmigo, ¿sabes? Yeah. A que los motiven como nadie me motivó a mí. Yo lo hice, pues, básicamente, pues, por necesidad, por mis sueños y todo. Pero yo sí quiero apoyar a mucha raza en ese aspecto. O sea, tú... ¿cómo se llama? Tu ejemplo para la gente, para la raza joven es para motivarlos, ¿no? Para enseñarlos, para... Sí, te entiendo. De hecho, por eso la música que hago, la hago al estilo y con la letra que la hago. Pero estoy tratando de tratar de reflejar en mi música que no estoy presumiendo. Decirlo de una forma que motive a los morros que me siguen. Y que al diario, neta, al diario me llegan como 300, 400 mensajes de gente diciéndome que están bien orgullosos de mí. Puros morrillos, puros jóvenes. Entonces, pues, trato de enfocarme en motivarlos que en andar con eso de las envidias y enseñando mucho dinero y así. Y de tantos mensajes que te mandan, ¿tú sí le das tiempo para responder a unos fans? Si miro 100 mensajes, respondo como 15 o 20. Pero me doy la oportunidad de irlos leyendo todos y los que siento como... Luego, luego se nota. Al inicio de... Cuando empiezas a leer un mensaje, se nota de qué tipo de mensaje es. Entonces, hay veces que son niños que nomás vienen a felicitarme y eso me da un chingo de gusto. Y lo respondo. Y tal vez ya no vuelvo a responderle porque esa oportunidad que le di a él para responderle, o sea, ya le di la prioridad de responder una vez. Sigo haciendo eso todos los días. Pero no a muchos, ¿sabes? Porque no siempre tengo el tiempo. Yeah. Y de... O a mí, yo no veo mucho de esto, pero de hate. De envidia. De envidia, ya. ¿Tú agarras también mensajes de personas que... Así de envidiosos. Como te tiran, lo que sea. No, güey. Me sorprende que antes de hacer música tenía... Yo sentía que tenía muchos haters. Bastantes. Sí. Y ahora que saqué la música, dejaron de serlo, ¿sabes? Como... Y me gusta. O sea, me demostré a mí mismo que ser yo y expresarme como me expreso. Me estaba trayendo mucho cariño de la gente y pues simplemente quiero seguir así. Pero... No, qué bueno. Sí hay uno que otro hater. De hecho, tengo un hater, güey, que vieras cómo lo quiero. Lo amo, alberga. Si andas viendo esto, tú sabes quién eres. Damn. Mira, todos los días. Ya tiene como unas dos semanas, güey, que no me meto a buscar su chat, pero siempre me mandaba un mensaje diciéndome, buenos días, hijo de tu... ¿Sabe cuántas madres? Espero que tal y tal cosa. Pero rayándome la madre, ¿verdad? Y yo se la regresaba, güey, pero no faltaba. Todos los días estaba ahí su mensaje rayándome la madre, güey. ¿Fue un niño cualquiera? Sí, era un niño, pues, tiene como 300 seguidores, pero no tiene fotos ni su... Oh, ok, ok. Maybe it's a fake account or something. A lo mejor es Keiko. Nah. Ahorita te lo voy a mandar. Es que se iba... Está borrando la cuenta ahorita. Eso me voy a mandarlo. Ha de estar diciendo, ah, con razón no me responde. Pero sí voy a volver a mandarle un mensaje. Ya voy a empezar otra vez mañana. Eso querían... Ah, fuck. ¿Querían pelear o qué, ustedes? ¿Quién? Sí, uno lucha libre. Keiko y Polo, ¿cómo empezó eso? De los guantes, ¿o qué? ¿Qué pasó en el vivo? Oh, yo miré que estaban haciendo un live y me metí como, pues, para que más gente los mirara. Es que yo casi nunca hago lives y sé que cuando pongo la... Hago un live, llega la notificación y la gente dice, ah, el Polo nunca hace lives, entonces déjame meto. Y por un ratito tengo bastantes vistas, entonces dije, pues, sirve que para que la raza se quede viéndolos. Pero valió madre porque ya no pudieron conectar los micrófonos, ¿verdad? Sí, ese día pasó que... Que... La condición para yo venir aquí era que Keiko y yo nos íbamos a poner los guantes, pero ahorita vemos qué show con eso. Vamos para Vegas. En Vegas. Y allá después me voy contigo. Sí. Ahorita les explicamos por qué no me quiero poner... Bueno, yo sí quiero. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo, compadre? En sí. No, güey. De hecho, era uno de los puntos claves de esta entrevista que yo dije, quiero hacerlo. Quiero ganar golpes para llevar más views. Pero, pues, no me dejan, ¿verdad? Sí, mis managers me dijeron. Es que tengo cosas muy importantes que hacer esta semana. Algo que puede marcar una diferencia grande en mi vida. Y imagínate que una persona importante me mira. Y el ojo todo. Y el ojo morado. Y le digo, pásame tu número por si un día ocupo un paro así, ya sabes. Va a decir, no, pues, ¿quién lo madrearía? Porque esta entrevista no va a salir hasta después de un rato. Y van a decir, ay, la cagué en no haberle dado mi número. Sí, no. Esos fueron los ejemplos que me puso mi manager y así. Y, pues, tengo que hacer caso. Pues, el manager dijo que no. No, porque vio la historia. Pero después de que vayan las vegas. I'm ready. Eh, pues, cuando vamos para allá, para Colorado. Sí. De hecho, puede ser una forma de que vuelva a venir aquí. Ya está. Para ponernos guantes. Ya me animo. Ya sé. Aquí no se raja. Ya me dijeron que anduviste haciendo ejercicio toda la semana. Sí, me fui a entrenar allá. Me encerré en el tiempo. Por la primera vez en tres años hace ejercicio, Keiko. ¡No, Keiko! De haber sabido, me espero para la entrevista otro mes. Y vengo nomás a eso para que el Keiko se haga puesto bien, mamá. No, porque cuando me pongo bien dedicado a cosas. ¿Lo logras? Sí. Yes, sir. Porque antes estaba bien pesado. Pesaba como unos 215 libras. ¡Hala! Y ahora ya pesó como unos... Unos 214 ahora. ¡214! 165. Sí, bajó mucho de peso. Él y el que te dio el BAPE hicieron una apuesta de hoy hasta... Porque vamos a ir a Hawaii. Agosto. Hasta agosto que... ¿Quién puede perder mal peso por 2 mil dólares? Él y tú. Ajá. Y ahorita anda perdiendo Keiko. Creo que se lo olvidó. Porque ayer andaba comiendo como perro. ¿Y cuántos meses tienen para la competencia? Para decidir quién ganó. Hasta agosto... Agosto, sí. Hasta agosto, sí. Pues casi medio mes. Un mes. Ahí tengo unas pastillas, güey, que te pegan una chorrera y que bajas. No, pues... Me estoy echando unos... ¿Pedones? No. ¿Pedones qué? Es porque esto siempre me hace en burla porque tengo... Allá en México, no sabes, como siempre... Oh, el huevo para que se te quite el aire y todo eso. Sí, man. Entonces, estoy usando mis cosas allá de México. Brujería. Brujería. La brujería. ¿A Keiko yo le digo? Me duele la cabeza. Agárrate un huevo. Póntelo en el ojo. No. Échate 10 pedos y ya se va. No. Sí, cuando un huevo, no sé si allá en México tú lo hacían, te sobabas con el huevo y se te quita el aire, ¿no? Sí, lo hacían. Bueno, yo miraba que se lo hacían a los bebés, güey. Sí. Y ahí se que Keiko que soba los huevos. Luego que rompen el huevo, lo echan en un vaso con agua, ¿no? Ajá. Y se mira... El aire y todo. Las malas vibras. Nada más, sí. Y esto siempre... No me creen que gente sí lo usa. Sí, la gente en México es muy creyente de eso. ¿Tú crees en todo eso del huevo y luego que agarra... Del chicken. Agarra una cora y agárrala en la mano y ya no tienes que gritar algo así. Ahorita no sé, o siempre he dicho como lo que no tiene prueba, lo que no me pueden comprobar, yo no lo creo, pero en su momento siento que sí, güey. Sí lo creía. Y yo todavía lo creía. Andábamos en Laughlin, en Nevada, y le dije... Oh, me duele la panza. Me duele la panza. Y yo te agarra esta penny y agárrala por una hora. Sí. El penny, o si no te pone saliva así detrás de los oídos. También. Pinche Keiko. Ese no debe estar aquí haciendo pocos. Tiene que dar terapias con huevos. Con huevos. No, porque así como ahorita cuando estaba gordo, pues, usaba así... Cuando estaba gordo. Limón con agua caliente y así te ayuda a quemar la gordura y pues y todo eso. Sí, sí, no quiero quemar familiares aquí. Sí me ha tocado ver a algunos familiares haciendo cosas. Sí. Pero sí sirve, eso sí sirve. Eso sí. ¿Y cómo encontraste el podcast? Oye, el podcast... De Agus, tu papá. Te va a dar risa, güey. I go for it, I go for it, I go for it. Fue cuando le hicieron el podcast con Aldo Trujillo, para Aldo Trujillo. El de Tell Me Wow. Tell Me Wow. Sí, y este güey lo estaba remedando y yo estaba, estaba diciendo, ah, ese güey me cayó bien porque estaba como, eres bien curado, ¿verdad? Y luego que sale con que, ¿y el otro güey, cómo se llama? El Palo. Y era yo, y era yo. Oh, esa es la razón por qué nos íbamos a poner a Aldo Trujillo. Me llamó Palo. Sí, me llamó Palo. Sí. No, y el otro, el Garbanzillo, tampoco no sabía su nombre. Le llamé Garbanzo. Garbanzo, Garbanzo. Sí, siempre esos, son nombres que no, casi no. O Garbanzillo también. Ajá. Porque el único que dijo bien fue el del güero, ¿no? Ajá, pues ese sí era fácil, pero como Polo no, casi no, no escuchas mucha gente que se llama así Polo. Exacto. O sea, luego salió Palo así. Palo. Pero así era, antes, antes me miraba así. Ahora, cambió de cachucha ahora. Pero así cambiaste mucho. Yeah. And that's me right now. Enséñale a la gente el antes y el después, Garbanzo. Sí, lo tengo en mi Instagram, pero... We're going to put it up here. We're going to put it up. No. Nah, nah, you brought it up. We're going to put it up. Sí, pero luego, luego así gente me dice like, oh, ¿cómo la haces? Porque mucha gente pensaba que me metía hacia las drogas y todo. Perico. Ajá. Pero no, cuando así me dedico a cosas, lo hago posible. Pero eso sí que ellas pelean, me pongo bien delicada. Delicado. Delicado. Delicado o dedicado. Dedicado o delicado. Dedicado. No, así te lo creo, wey. Yo tengo esa voluntad también de que cuando me propongo algo, lo hago. O sea, ahorita tengo como tres meses, wey, que duermo a veces unas dos horas en un día, a veces doce, a veces una, a veces nada. Así soy yo. Pero, y no es por andar en malos pasos, digo, me voy a dormir y son las dos de la mañana y se me ocurre una tonada o la letra de una canción y me agarro escribiendo y ya cuando acuerdo son las siete de la mañana y me duermo porque tengo que dormirme, no porque esté cansado. O sea, sí, me dedico ahorita mucho a lo que es la música y ojalá si un día tenga frutos todo eso. ¿Y qué fue lo que te...? One, two, one, two. Ok. ¿Y qué fue lo que te motivó a escribir a sencillo soy o a escribir música? No, no, no. Dame la música, wey. ¿Qué fue que te motivó para empezar a escribir música? O hacer música. La neta, necesidad, wey. O sea, hace tres meses que inicié con esto. Y hace tres meses, no, o sea, un día antes de que escribiera la primera canción, mi primera canción que escribí fue Sencillo Soy, por eso la saqué antes que todas las demás que he hecho. Era como una necesidad, ¿no? Ya había yo firmado para God King Records para trabajar en shows con ellos y no le miré mucho futuro a eso por problemas que estaban pasando, pero no eran problemas, eran malentendidos, entonces decidí que necesitaba algo más para cuando pasara el tiempo tener un extra en la compañía para, pues, tener dinero, ¿no? Yo lo que quería era nada más ganar un poco más de lo que ganaba en la construcción y ya eso era todo, ¿sabes? Cuando firmaste primero con God King Records como promotor, ¿verdad? Dijiste como promotor. Sí, era como para dar promoción. ¿Todavía andabas en la construcción? A mí me habló Aldo, bueno, no me acuerdo, creo que yo ya había hablado con mi manager, pero Aldo me habló para agradecerme por un video que yo le hice de la historia de mi vida con su canción y le gustó, le caí bien y me quiso hacer parte del equipo, entonces, pues, yo me arriesgué dejando mi trabajo y todo por venir a intentar, no sé, estar, ganar un poco más de dinero haciendo algo más fácil porque era algo que me gustaba y además iba a poder conocer lugares nuevos y gente así en persona, ¿sabes? Y fue lo que, lo que me impulsó, pues, a salirme de la construcción. Pero te digo, no funcionó tanto eso y me tuve que enfocar en la música y ya, pues, ahorita aquí ando haciendo pura música. ¿Ya te querías salir de construcción? Porque era pesado, ¿verdad? ¿Es pesado? Sí, es pesado y más yo que, pues, tuve un accidente unos años antes y mi pierna, pues, se quebró por la mitad y yo decía, ahorita no me duele y hago el trabajo que hace cualquier otra persona, pero en un futuro tal vez ya no voy a poder, entonces tenía que buscar otras salidas y mis otras salidas fueron esto, venirme para acá. Ajá, ¿y la música, la escuela nunca te gustó o no te interesó? ¿Pero terminaste la escuela o no? Oye, eso, si terminaste la escuela. Eso está bien triste, la neta, terminé el high school nada más. Sí, nomás terminé el high school, es la preparatoria en México, pero yo hubiera querido seguir estudiando más, pero no tenía dinero. De hecho, yo nomás necesitaba a alguien que me diera 100 dólares por mes para poder terminar una carrera. ¡Qué bueno que nadie me dio sus 100 dólares! ¡Qué bueno! Ahorita, después de ver todo lo que sufrí, me da gusto porque aprendí mucho de eso. ¿Estudió allá en México? Sí, estudié en México allá. Todo mi estudio fue en México. Y ya para la edad en que debí haber entrado a la universidad fue cuando yo me vine para Estados Unidos. Uy, ¿cuántos años tienes? 21. 21 y... Recién cumplidos. Ah. Sí. ¿Cuánto es tu cumpleaños? Noviembre. Recién cumplidos, mía. ¿Noviembre qué? 15. El mío es de noviembre 3. El mío es el 27. De noviembre. No manches. Aquí tiraron varios. Esta semana me he topado como con siete personas que me dicen, yo también soy de noviembre. Ya. Habla jodida. Damn. Sí. Pero sí, me gustaba mucho la escuela, no tuve dinero para estudiar y... Pues me puse a trabajar en... Ahí en el rancho y todo. Ajá. Y después se dieron las cosas y me pude venir para acá y aquí ando, mira. ¿Cuál carrera hubieras a... You know? Le hice... Le hice el intento de quedar en dos universidades. La neta, la primera era la que más me importaba, era para ser abogado. Oh. Quería ser abogado porque sentía que tenía lo que se necesitaba para eso. Me gustaba mucho. Pero por si no se armaba, quería tener algo que sí hubiera en mi rancho. Dije, pues para no irme de mi rancho y todo. Pues veterinario. Me gustaban mucho los animales y así. Dije, pues veterinario. Y al último, ni una ni otra. Cantante, mira. Ya. Ahí está. Firme. Firme. ¿Y quién? ¿Quién es alguien que... Admiras. Ajá. En la música original. No me lo van a creer. Van a decir que quiero quedar bien. Ok. No, no, no. No, yo creo que yo sé cuál. ¿Uero Mepe? Pues él ni siquiera hacía música, güey. Antes de que a mí me gustara la música. Pero yo siempre he mirado a Aldo Trujillo, güey. Porque en México sonaba mucho. Siempre lo miraba como el que tenía una de las mejores letras, güey. Sinceramente. Y al llegar acá, el ambiente cambia. La música que escucha la raza es muy diferente. Y escuchaba mucho Natanael Cano, Junior H. Todo Rancho Humilde, básicamente. Y, pues, de todo. Toda la música nueva. Porque también la música cambió, ¿verdad? Sí. Ya, ya. La neta, sí. Era más como ranchero. Ya. Y ahora sí se está metiendo mucho eso de que... Tumbado y todo. Regional, urbano. Ah, urbano y ya. Tumbado y eso. La neta, yo ni sé qué tipo de música hago. Simplemente hago ruido. Lo que suena, lo viene, ¿verdad? Y suelto lo que quiero expresar y eso es todo. Unas cumbias hace también. ¿Te viendes una cumbia? Ah, sí. ¿Verdad? Pues... Estaría bien. Un tribal. Un tribal. Inténtalo con las botas, ¿no? Con las botas así. Él compró unas botas y todavía las tiene. Sí me he vestido y sí he bailado tribal, güey. En los shows de la escuela. Eso para el Día de las Madres y eso. ¿De qué parte de México eres? Jalisco. Sí. Los Altos de Jalisco. Arriba... Mesquitic, Gnostic, Totuate y Montescovedo. Ese ya es Zacatecas, pero la neta ahí está bien cerquita. Y, pues, para la poca raza que mire este... Este podcast, pues... Ahí está. Pero yo lo mencioné, sí. Y de tus fans, ¿la mayoría son de México o de Estados Unidos? La mayoría es de México, pero casi están iguales. Antes era como un 75, 80% en México y lo demás aquí en Estados Unidos. Y ahorita está como 50 y 40. O sea, la audiencia de... O sea, mi público, o sea, mis seguidores de acá de Estados Unidos es lo que está creciendo más. Pero en México, Ciudad de México, fíjate. Ciudad de México es donde tengo más seguidores. Luego, en Chihuahua, Ciudad Juárez. Luego ya Jalisco y Monterrey. Oh, es dope. ¿Tú piensas desde que sacaste tu canción te ayudó más a agarrar más gente de aquí, de Estados Unidos? Sí. Sí, en mil, casi. Ya, porque cuando empezaste TikTok es cuando tenías la mayoría en México, ¿verdad? Sí, porque pues puros TikToks en español. Sí, por eso. Y ahorita con lo de la música, como estoy viviendo en Estados Unidos, está llegando público de aquí de Estados Unidos. Y es mucho, güey, la neta. Sí, de los dos lados. Muchos chinos, ¿verdad? Tengo... Polo González en China. No, güey, ahora estaba checando en mi Spotify. Yo puedo checar como dónde me escuchan. De dónde, ¿verdad? Los streams. Los streams y todo eso. Y decía Guatemala, Chile y... No, Cuba no. Era Salvador, creo. Son tres países que pues yo nunca he ido ni nada. Y ni tengo amigos de allá y me escuchan allá. Ojalá un tour allá, ¿verdad? Imagínate. Me quiero enfocar en hacer música que le llame la atención a la gente de los países de allá. O sea, que hable en español, o sea, cante en español. Ya todos ellos me puedan escuchar, pero tengo que hallar el modo de llevarlo hasta allá. Y ahora que eres músico, ¿se encela a tu novia con las mujeres y todo eso? Siento que me tiene mucha confianza, güey. Hasta eso... ¿Sientes o sabes? La verdad, yo lo sé, la neta. Sé lo que tengo y ella también sabe lo que tiene. Entonces, ahí nos la llevamos muy bien por eso. A mí eso es bueno. Me apoya mucho, güey. Me apoya mucho porque ella me miró básicamente crecer desde 100 seguidores a 2.2 millones en TikTok. Y hacer mi música, mis vlogs, todo eso le tocó estar presente. Es todo, ¿verdad? A huevo. También, Keiko tiene un novio que también desde el principio también. Ya le pega al compa Keiko. Porque mi amigo... Con razón bajaste de peso, güey, era la depresión. Mi amigo dice que te conoce, pero le da pena preguntarte por una foto. No sé si dice que lo... ¿Juancho? ¿Juancho? Ajá. De que te dejo el culo ancho. Che, Keiko. Ey, se va a querer pelear. Así para que ya se caliente. El warm-up. ¿Verdad? No, güey, me acordé. Es que me acordé del otro día que me mandó un mensaje. ¿Te acuerdas? El de que me mandaste un beso. ¿Ah? ¿En el live? En el beso. ¿Cuál beso? Esto. Ah, la idea. Ale, ¿te mandé un mensaje? Ale, no, ese es el otro account. El de 300 seguidores. ¿Eso? Me estoy asando. Necesito un pinche AC. Vamos a meter uno ahí. Necesitamos un... Un sponsor. No, esos te van a... Les van a sobrar, güey. ¿La neta? ¿Qué les dije? Yo por algo ven aquí. Yo los miro. Quiero decir algo, pero lo voy a decir en inglés. All right, to everyone watching. We talked to Polo before, you know, filming. And a little bit... A few messages before. He's one of the most humblest people we've ever met. I swear. I'm not saying this because I know a lot of people are going to say like, Oh, you guys are kissing ass and shit. Nah, nah. We don't kiss ass. We only eat. Just kidding. Polo, super fucking nice guy. Yeah, he's motivating us. He's transparent. You said he came for us to get exposure. But he didn't come for himself. He came because he fucks with us. He watches our videos. And... ¿Me entendiste? Entiendo casi todo el inglés, pero yo te respondo en español. Yeah, yeah. No quiero... No más quería decir eso porque... Yo sí vi... Que eres muy humilde. Yeah, se ve. Se ve. No, pues gracias, güey. Como te dije, las vibras, pues se siente que cuando alguien... ¿Qué sientes? Muchas cosas. La neta, ser la persona que yo siento que soy, que mis abuelos, mi familia, mis amigos la hicieron, ser esa persona, güey, me está dando todo lo que tengo. Entonces, no creo que va a haber algo que lo cambie. Y la neta, no es por presumir ni nada. La gente que me conoce me ha dicho lo mismo que ustedes le dijeron aquí a la gente. Así. Y eso siempre me está recordando que voy por buen camino. Me mantiene ahí. Y no más con el puro live cuando se iban a pelear ustedes dos. Lo que nos dijiste después del... Oh, yo veo que ustedes son el futuro. Es que es la neta, güey. La neta, no nomás yo lo digo. Espérense, esto es cuestión de tiempo para que la gente se dé cuenta de que ustedes son una de las cosas que van a pegar más en el futuro en esto de las entrevistas y ese rollo. Gracias, gracias. La neta, yo los miro ahorita como los mejores en este... En esta cosa. En podcast. Porque la neta, mis managers me querían llevar hasta la televisión, me querían llevar a no sé cuánto para la premiere de una entrevista de Polo. Pero yo quise dar la primera aquí con ustedes. Me andaba peleando con ellos. No voy, no voy. Sí. Nada, gracias, bro. Gracias, bro. No, de nada. La neta, sé que habrá otras entrevistas donde me preguntarán cosas muy diferentes, pero esta era la primera que yo quería venir. Gracias, gracias. Yeah. Yes, sir. Damn. Damn. Y veo que traes tu mochila. Vamos a hacer un segment que se llama ¿Qué tiene Polo? ¿Qué tiene Polo? Es mochila. ¿Qué cargas en tu mochila? ¿Esta es la misma del video? Sí, es la misma del video. De hecho... La puedo tocar. Voy a vender mi mano. Ahí la colgamos. No, esta no se las dejo. Dijo que nos va a dejar un calzón mejor. ¿Sabes qué me sorprendió? Fue la mejor elección haberme puesto estas bolsitas en ese video. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? Te llamó Cookies. Fui a Cookies a comprar porque pues me gusta comprar cosas de ahí, ropa y otras cosas. ¿Galletas o qué tipo de Cookies? Cookies donde venden, pues, motas. Y la neta, había puros güeritos, puro gringo y me miraban y como que me conocían y hasta que un güey se arrimó. Yo ese día iba nada más a comprar, pues, cuatro mil dólares de mercancía, pero para un amigo que está poniendo un smoke shop y quería vender ropa de Cookies y pues íbamos para ver si nos daban buenos precios. Da la casualidad que me conocían que de un video musical y que no sé qué. Y eran gringos, ¿verdad? Sí, eran puros güeros y me estaban tratando bien cerrar. O sea, ahorita en Denver hay dos tiendas Cookies. Cuando entro yo, cierran la tienda y hasta que yo salgo dejan entrar la gente. Y yo no me la creo. Me tratan muy bien. That's right. ¿Y cómo se siente? ¿No se siente como raro? No se siente raro. Se siente que... ¿Especial? Pues especial, algo que no se lo dan a toda la gente, una atención única, pero no te hace sentir mejor ni menos. Porque luego Keko quiere también ir a la tienda, pero le cierran la puerta. No cabe. A mí no me dejan entrar. A mí no me dejan entrar. Abren la puerta, quebran pa' que entren. Abren más puertas. Sí, pero ¿querías ver qué tenía adentro? A ver qué tiene adentro. Como siempre la andas cargando a ver qué. Sí, la gente siempre ha querido saber qué carga el polo en su bolsita. Mira, aquí se atorona el cable, pero no hay pedo. Así la pongo. Cortamos el cable. Mira, este tenisito lo compré ahí. ¿Cómo le dicen? Pues los lugares donde vende la gente, pues mercancía chafa y así. No chafa, güey. Sino como... ¿En la segunda? ¿Cosas más baratas? ¿The trip shop? ¿La pluma? Como la flea market. Oye, that's the trip shop. Ahí compro todos estos. Las cosas chafas, ya digo. Es que a mí no me importa si cuesta caro o cuesta barato. Si me gusta, me lo llevo. Bueno, a veces que si cuesta caro, no lo hago. No me lo llevo tampoco, pero sí. ¿Y allá en el flea market también cerraron las puertas o no? No. Ahí les vale madre el polo. La gente de ahí como que no le llama tanto la atención el polo. Mira, acá en las bolsitas de afuera traigo un encendedor. Pendejo. Para la carne asada, ¿verdad? Ahí para la carne asada y un chapstick, pero con este destapo las Coca-Cola. Pura Coca-Cola, yo no pisteo cheve. Y si tomo, pues, puro tequila. A ver, güey. Sí. Y acá adentro traigo otro celular porque... Oh, ¿dos celulares? ¿Dos celulares? Sí, tiene pila. Se me descarga el otro y vale madre. Uno es el trap o un... Unas para la otra novia. ¡Salt, un botellazo! Calmada, güey. No, 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 el cuchillo se saca. Un cargador. No, la pistola, no. Un cargador. Mi cartera, güey. Y antes me gustaba mucho cargar, no sé, mil quinientos dólares en cash. Y ahorita nomás traigo pinches tickets a ir a traer unos tickets del Disney. Del Disney, yeah. So, ya pura tarjeta. Porque... ¿Viste al Disney hace dos días, no? Sí. ¿Cómo te gustó? No nos gustó. ¿No? ¿Por qué? ¿Te gustó, güey? Había mucha gente, ¿no? Mucha gente. ¿Los rides? ¿No te gustan los? ¿Cuál calor? Me esperaba dos horas para... No, unos treinta minutos, cuarenta minutos para una... Para subirme a un juego y... Para cinco minutos. Y duraba un minuto o dos el juego. Y luego estaba bien caliente, mucha gente. Y nomás había dos juegos que me gustaron. Los demás eran como para puro niño chiquito. ¡Oh! Sí, miren, pero sí les puedo enseñar mi cartera. Mi cartera sí es interesante. Aquí traigo mi tarjeta. No le envían los nombres. A ver, los nombres. Número cuatro, ocho. Soy una persona bien... Bien religiosa, Irene. Tengo mis sanjuditas aquí. Otros sanjuditas acá. Y los dos tienen significados diferentes, dependiendo quién me los dio. Un billete bien viejito que me dio mi abuelito hace como cinco años, seis años. Y... ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Más virgencitas de... Mira, tengo esta tarjeta. Esto, un día lo van a empezar a identificar como con mi música. Esta es la carta que yo quiero llegar a hacer en la música. Y siempre la tengo conmigo, mira. Un joker. Es de oro. Un joker. Un joker. Sí. Y tengo aquí unos cuantos tickets de la policía. Un abogado, en caso de que algo pase. Sí, y mi virgencita, todo el pedo, mira. Y tienes un sanjudas aquí, ¿verdad? Sí. Tengo un sanjuditas. Este no, se lo iba a regalar a mi abuelita, pero ni ella me lo quiso quitar. Me dijo que lo tengo que traer para que me cuide. Le di otra que me la habían regalado a mí y de todos modos, pues, a mi abuelita no le voy a negar nada, ¿sabes? Tengo aquí... ¿Qué es esto, güera? Me inventó un... ¿Qué es? ¿Un lipstick? ¿Estás seguro que es de ella o tuyo? Ojalá. Otro, otro chapstick. ¿Para las cocas? Sí, para las cocas. Un pelón este me lo voy a chingar ahorita. Y ya es todo, güey. Aguas, es porque a este le gustan mucho los dulces. Acá tengo, pues, mi pasaporte. A ver, los números. Mi pasaporte, ese es con el que, pues, viajo, me muevo. Un cubrebocas, porque uno nunca sabe. Ya no las piden, pero uno nunca sabe. Sí. Y, ¿qué más, qué más? Aquí una pluma para escribir. Déjame escribir algo. Otro dulce, güey. Para cuando me huelo la boca. Y dos monedas. Una de cinco pesos y una de diez pesos. Siempre las traigo, güey. Cuando no puedo decidir en algo, me aviento un volado con la de diez. Oh, duro. ¿Me trae mucha suerte? ¿Sí? Sí. O sea, funciona, güey. No sé por qué, pero a mí me funciona. Van a decir que estoy loco, pero sí. Sí, funciona. Eso es todo lo que traigo en mi bolsita por hoy. No me quisieron llevar el cookies ahorita que veníamos. ¿Verdad? Sí. ¿Tienes, tienes, um, tattoos? Sí. ¿Cuántos tienes? Tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero este diez tatuajes, güey, dejé que un compa que tiene como quince años se calara a hacer un tatuaje con una máquina que compró. Así soy, aventado, güey. Me vale madre. ¿Y de qué es? Y es una, es lo mal, lo malo es que es una fecha bien importante para mí. Es cuando falleció el papá de mis hermanas que, pues, pues, yo lo miro para mí como un ángel, güey, es mi, es mi papá, él va a ser mi papá, sea lo que sea, haya hecho lo que haya hecho, para mí él es mi papá. Entonces, lo hice para él y lo malo es que se me está borrando, mira. Pero después lo retoco. Este es el, puede ser un, todos tienen una importancia bien grande. San Juditas, ese es el santo con el que más como me identifico, me hace favores y yo se los regreso. O sea, le tengo mucha fe. Y dos coronas, una de un, de un rey con las iniciales de mi abuelo y una de una reina con las iniciales de mi abuela. Y, pues, ya les dije hasta ellos, por eso lo voy a, lo puedo decir aquí en, en la entrevista es, cuando ellos lleguen a faltarme voy a poner sus fechas aquí, ¿sabes? Este, este espacio es nomás para ellos. Y este tigre fue el, la cara del tigre. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero es el, es el primer tatuaje que me hice y, y sí tiene un significado, es, es mi carácter. Ya, ustedes definan lo. No, sí, es, es algo, es algo que tiene que ver mucho como con mi carácter, pero, pero pues nomás yo sé qué pedo. Sí. Ponte uno a gusto, papá. A gusto. Voy a tatuar al de Godkin Records aquí. La cara de Aldo, ¿verdad? Tell me why. Tell me why. Tell me why. La, la, el signo de Godkin Records y abajito la cara de Ray y de Aldo. ¡Ah! Nada, no se cree. Pues todo, y una, una aquí de Keiko. ¿De Keiko? No, porque me dijo palo. ¡Ah! Oh, güey, también hay muchas cosas, güey, del pueblo que no conocen, como a veces, tengo muchos personajes, güey, pero nomás mis compas lo saben. A veces joteo, otras veces soy gruñón, otras, así, güey, como, ¿se han visto a los Toys? ¿Marquito Toys? Sí, el gordo Arce. Oh, ya. Ándale, yo soy ese, pero en flaco. Y González, antes de Arce, así. Ándale. No, así somos nosotros. Yeah, siempre... Siempre los otros tres, puro cotorreo. Yeah. Y a veces así... No sé, güey, me gusta mucho su vibra y la neta, todo lo que sale aquí es espontáneo, es natural. Yeah, yeah, así es con nosotros, no, nada es como... Como un... Planeado. No, nada es planeado, es como sale, sale, como, por ejemplo, ahorita me equivoqué en español, pues, va a salir eso, pues. Exacto. Es la realidad. Es lo mejor, güey, es lo mejor, porque... Es lo original y... La originalidad y lo que es, enseñar a la gente lo que es, te va a hacer que el día que los mires en persona, vean que sí eras eso. Y como usted lo... hablamos antes de grabar y vio, todavía vemos... todavía somos los mismos grabando, si no estamos grabando, hacemos las mismas cosas. Yeah. Así es el polo. Ajá. Y así mucha gente a veces lo dice, nah, son diferentes personas que grabando, pero... Yeah. Como usted ya los vio, somos los mismos. Ya miré, ya ahí está la prueba, raza, estos cabrones sacan todo aquí a... como va saliendo. Yeah, exactly. Improvisado. Nada es... actuado. Qué bueno. Se me toa. Se me toa. Le va a salir, um, su hijo de cara de pelón. Ah, locuras con un huevo, ya. Al ojo. ¿Verdad? Ah, güey. Y tienes unos retos, um... ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Que... Ahorita, así como... Seguros, seguros, no, porque me estoy primero queriendo formar yo solo, con música nomás mía, para que luego no digan que yo me hice por duetos. Y yo comprobarme lo que no me hice por duetos, también para comprobarme lo yo. Pero... Ahí por ahí está pendiente uno con Nathan Alcano. Es lo que iba a hablar de tu TikTok. Sí, un... Un... Él va a hacer un remix de mi canción. Uh... Y posiblemente trabajemos en otra. Pero pues ya, eso no se lo voy a decir. ¿Verdad? Y puede ser que se dé, puede ser que no, pero pues ojalá que sí. Mmm... ¿Quién más? No sé, no quiero decirlos ahorita. Me gusta guardar eso, ser reservado me hace como un poquito más interesante, ¿no? Y te gustan las sorpresas, ¿verdad? Sí, me gustan las sorpresas. La canción que sacaste, nunca... Yo como que alguien que casi no conocía... Porque este video en TikTok, y yo nunca pensaba que ibas a sacar música, ni nada de eso. Sinceramente ni yo, güey. Hace tres meses, el día que empecé a escribir esa canción, dije, quiero hacer música. Y se me metió en la cabeza. Me desvelo. Yo no sabía cantar, ni sé todavía. Y estoy tratando de aprender. Me desvelo, me desvivo haciendo eso hasta mi novia. Mis amigos me dicen, estás loco, güey, ¿cómo haces tanto? Pero es importante para mí. Y muchas veces eso, la gente no lo alcanza a ver todo, todo, todo. Pero sí ando, parezco un loco hoy en esto. Y me estoy metiendo con ganas. A lo mejor no loco, pero estás bien motivado. Estoy muy motivado. Y quiero aprovechar ahorita que tengo eso. Porque si esto un día se me pasa o así, quiero sacarle el más provecho que pude. Aunque no creo que se me quiten estas ganas. Siempre he conseguido lo que me he propuesto y no paro ahí. Me dan ganas de conseguir algo todavía más grande. Y así es, así es mi vida. Y hasta ahorita voy en este escalón de la música. Mío, es todo. Ok, hablando de dueto. Si tenías 10 dólares para escoger una persona para ser dueto. Aquí tenemos él. ¿Quién escogerías? Para un corrido. Bueno, antes que nada, sí, quiero decir que lo haría con todos, güey. Dueto haría con todos. Pero si tengo que elegir, por ejemplo, Nata. Ya la gente sabe más o menos que por ahí andamos haciendo algo. Él ya no venta. Pero, para corrido. J.D. J.D. Más tan buena. Y Cache. Güey, ¿por qué dan tan poquito? Así para que se ponga más nervioso. Sí, J.D. Nomás, quiero decir también la razón. La neta era, cuando escuchaba mucho de Rancho Humilde, nomás lo escuchaba casi a él por una temporada. Él es uno. Y Chato, de marca MP. ¿Ve? Y para corridos. No, pues ya nomás me queda un dólar, güey. Yo pienso que... O te puedes quedar así, con esos dos. Sí, ahí me quedo. Ya, sí. Y para una romántica. Para románticas. Él es la Junior H. Yeah, for sure. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Iván Cornejo. A huevo. A huevo. ¿Por qué lo pusieron tan barato? Se avienta el puchador. Alguien más nos mandó eso. Ah, ok. No, pues entonces ahí llevo... Nosotros no... Seis dólares gastados. Me quedan cuatro. Es romántica, ¿verdad? Ya es romántica. Puedes agarrar uno de tres dólares. O cuatro de cuatro. Mi de uno. Esteban Gabriel. Yeah. Entonces, para corridos. Sería J.D. Chato. Chato MP. Chato. Y me quedé ahí, ¿verdad? Sí, porque no había mucho dinero. Y para románticas, me gustaría... Junior H. Junior H. Esteban Gabriel. Esteban Gabriel y Iván Cornejo. Yeah. That'd be dope. That'd be some fire music, right? Sí, viste el último podcast que sacamos con Tony Loya. Que dijo que hacía un dueto contigo. ¿Aries un dueto también con Tony Loya? Ah, huevo. That'd be fire, that'd be fire. Colorado. Por eso. Por eso. Porque sería... Colorado, ¿verdad? Estaría bien... Representando. Yo siento que haríamos algo chingón. Una colaboración que estuviera bien perra la rola. Y aparte, le da vista porque los dos somos de Colorado. Entonces, Colorado. Colorado. De Colorado. 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 Entonces, siento que la daría vista por muchas cosas. Porque estaría chida la rola. Me gusta mucho su estilo y puedo cantar a su estilo. Y también porque somos de Colorado, ¿sabes? Quisiera como que se empiece a escuchar más Colorado. Yeah. Damn. Represent. Los de Colorado. Los de Colorado. Con CHU. Oh, ahorita ya hice un dueto. Ese dueto ya lo tengo, de hecho. Con asociados de la A. Es mi primer dueto que... Que sí va a salir. Ya en... Después de mis primeras tres canciones. Sale el dueto con ellos y luego ya mi álbum. Oh. Posiblemente. No sé cómo se van a acomodar ahí mi compañía con la de él. Pero... Pero sí, ya lo hicimos. Ya hasta grabamos el video oficial y todo. Yeah, eso es todo. Sí. Se va a venir casi para el otro mes, ¿no? Por ahí. Yo pienso que como un mes, dos máximo. Pero... En realidad puede ser hasta antes. Depende que platiquen... Pues... Mi manager con los de él y así. Damn. Ya está chido. Yo creo que puedo hacer un buen producto junto con ellos. Yeah. Me esforzaría mucho para llegar a llegarles. Pero sí. ¿Tú crees que... Pues tú tienes tu estilo y ellos tienen... Su propio estilo. Su propio estilo. 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 ¿Tú crees que sería como difícil mezclar los dos? No. ¿Tú crees que no? No. O hay como... Está bien. Intentar diferentes cosas. Está bien fácil. O sea, es nomás... Ellos te enseñan como... ¿Qué es lo que les gustaría hacer? Como beats. Yo les enseño de mi lado. ¿Cuáles pondría yo? Y... Los músicos, pues... Se enfocan más como... Ah, en combinar eso. Y ya nada más... Es que tú... Puedes cantar lo que sea. Si te lo propones. Entonces, adueñarte como de un estilo, combinarlo entre tú y otro artista, es fácil, güey, cuando dejas que él meta su letra y tú tu letra. ¿Y el dueto con Aldo va a ser norteño, sereño o con banda? Es... Cuando canto yo, es mi estilo. Como salió Sencillo Soy. Y cuando canta él, banda. Sí. Eso escucha chulo. Ahorita después de esto se los voy a enseñar las rolas. Va a ser la primera canción que está así, ¿no? Sí. De hecho, la quiero sacar antes porque es un dueto. Es con alguien de mi compañía. Y siento que ese dueto me ayudaría como a crecer mis números en... En lo digital. En Spotify y eso. Y pues la rola. La rola está chila. Yeah. Me gusta. Es la que hiciste apenas... Oh, ok. La estaba grabando con la troca. Con las trocas, sí, ya, ya. La troca y el... Y el lambo ese rojo. Damn. That shit look fire. I saw the picture. Y... It's really fire. ¿Por qué no te gustan las joyas y todas las cosas así? Sí, mira. Tengo mis amiguitas. No, ahí... Oh, sure. Como hay muchas personas que... He has one on, though. Yeah. Pero como... Como hay unos que... Músicos que tienen así sus... Sus cadenotas y... Pues, yo... Te gustaría eso como tener hoyas... Hoyas, joyas, así. Sí, de... Hoyas para cocinar. No, pero no es lo primero. No es mi prioridad. Siento que antes de comprarme una... Una joya... Debo tener ya mi... Mi troquita bien. Un carrito. Algo en que moverme y que ya no me deje tirado. Y luego ya un lujo por una joya. Ahorita no lo necesito... No... El Polo... Ahorita no necesita una joya para brillar. ¿Sabes? Yeah. I like that. I like that. Lo voy a poner una canción. A ver. Sí. Ahorita Polo no necesita una joya para brillar. Sí me gustaría tenerla como un trofeo algún día. Pero para desmostrarle a los morrillos que me dan mucha confianza, que me quieren. Y los que siempre están día tras día mandando mensajes, que sí se pueden las cosas. Y obviamente a quién no le van a gustar los diamantes o joyas o sí. Pero no es lo primordial. De hecho, mi compañía, al ver lo que ya tengo aquí preparado, me da respaldo con el dinero que yo quiera. Para joyas, para trocas, para lo que yo quiera. Y nomás recuperarlo con mi música en un futuro. Pero no quiero todavía. A lo mejor si llego a tener una joya, quisiera que no nomás sea como... Como, oh, pues que se note que es cara. Que tenga un mensaje, güey. ¿Sabes? Puede ser la insignia de God King Records. O una idea que un amigo me dijo una vez como de Clockstar. O sea, la estrella de la cuadra, pero escribirla en inglés. Porque, pues, vivo acá y así. Y jalar un poco más de público que le gusta andar mirando joyas o que le enseñen dinero o que le enseñen carros. Pero nomás por eso, para crecer el público. Pero no necesito una joya. Es todo a su tiempo, ¿verdad, compadre Apolo? ¿Y en el futuro te gustaría quedarte siempre allá en Denver o te gustaría vivir en otro lugar? ¿La neta? Ya como de adulto. Me gusta mucho Houston, me gusta mucho LA, me gusta mucho Phoenix, pero no me gusta su clima de ningún lado. A los días que yo fui, no sé si era suerte que estaban bien culeros, pero la neta no. Y Denver, me gusta el clima porque está frío, pero el frío te lo atajas con trapos, ¿no? En cambio, el calor está cabrón. No puedo desnudo. Tienes que estar encerrado. O desnudo. Y antes era una desventaja lo del calor. Porque, pues, vivir en Denver y yo trabajaba en construcción, el calor no te lo tapas. Pero el frío sí te lo tapas con buenos abrigos y así. Entonces, no sé, siento que de Denver no me voy. Por mis amigos, por mi novia y por el clima. Me gusta mucho la ciudad. Está chiquito. Una casa en cada ciudad. Estaría bien. Sí, estaría bien. Se vale soñar, güey. Se vale soñar. ¿En Denver es como tipo ciudad o tipo así como... ¿Rancho? Pues fíjate que yo llegué ahí y yo siempre lo había mirado como una ciudad bien grande. Hasta ahora que empecé a viajar a LA, a Houston y eso, me di cuenta que no está grande. Está chiquito. Exacto. Pero, pero hay muchísima gente. Y lo único malo es, es como, yo noto en, que en todas las ciudades hay muchos famosos y Denver no tiene. Y te aseguro que si piensas en Denver, ya me, ya me tomas a mí como una opción de, ah, es un famoso. Posiblemente, no, no, de a huevo. Güero, pero pues ya no vive ahí. Y Tony Loya. Pero no se sabe de más. Yeah, y como estabas diciendo, vienes acá a Los Ángeles de ahí. Sí, no. Bastante de famosos. En Los Ángeles. Fui a Houston y miré que había muchos. Pero vienes aquí a Los Ángeles y todavía muchos, muchos más. ¿Sabes? Crazy. Pues sí, está bien. Denver's on the way up. Si me mudara, sería por trabajo, por una, no sé, por trabajar más a gusto, más comodidades, en cuanto a no andar viajando para hacer videos y así. Pero ahorita sí me voy a aguantar de andar viaje y viaje y viaje porque quiero seguir viviendo en Denver. Me gusta mucho Denver. Todo. Denver, Colorado. Ya lo conozco. Hasta los policías me conocen. Ya no te paran. Ya no te paran. Sí. O te paran y te dicen, cántame una canción. No, mi guay. Tú dale a que pase 140 millas por hora, 150 y ya te dejan de seguir. Te van de seguir. Es ilegal. No te pueden seguir, so. Oye, ya si te pasas de una, de un kilómetro, ¿no? ¿Te paran o qué? Pues sí, yo he ido a las carreras y eso y nomás hay que pasar de cierta velocidad y ya, te dejan en paz. Pero pues también no todos se van a querer arriesgar a darte un chingazo. Y yo ya no estoy pa' andar en eso. Me gusta mucho lo de las trocas y eso, pero ahora lo miro más como un lujo. Ya me tengo que cuidar mucho de no accidentarme, de no meterme en problemas con la ley y pues cualquier cosa, ¿no? Hasta retoparme con gente que no me quiere y me quieran hacer algo. Ya. Pero pues por mi carrera. Así como me desvelo mucho y les cuento que a veces ni como por estar enfocado en la carrera, eso también son cosas que yo debo sacrificar aunque me gusten. Por ahora. ¿Cómo no pelear a Keiko? No, eso no. A un día. No, por ejemplo, por ejemplo, ya te debes de cuidar como... Oh, sí, pero pues... A mi Keiko no, ¿verdad? Pero nomás porque tengo que ir a Las Vegas. Si no fuera a Las Vegas, nos los poníamos. ¿Y cuándo vamos a ir? Y para allá a Las Vegas, ¿a qué vas a hacer? Es una conferencia... Fíjate que ni sé eso. A mí me dicen, hey, hay una conferencia en Vegas, mucha gente importante, pam, 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 pam. Y ya me quedo yo con eso. Nomás ni me quedo pensando en qué voy a ir. Ya no... Se me olvida. Yo vivo al día y ya como mañana nos vamos, mañana es la conferencia. Ni pido información yo hasta que voy llegando porque se me va a olvidar. Entonces, nomás sé que es muy importante porque va gente muy importante, empresarios grandes. Es el show que hacen, ¿no? Cada año que van todos los músicos para que hagan su propio show, ¿no? Sí, de hecho, de ahora que he estado en la compañía God King Records ya me he enterado como de tres veces. Dos o tres veces de que hacen eso. Y esta es la primera vez que me va a tocar ir. Quiero ver qué reacción tiene la gente importante que sí me conoce sobre mí. Y tienes planeado como hacer un tour, tu propia empresa o algo así. O tu propia empresa. Sí, pues de hecho, ese es mi sueño ahora. Te quiero tener mucho, 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 mucho de dinero, güey, pero no para andar de mamón presumiendo. Yo lo quiero tener para crear una empresa de música. Porque, imagínense, un morro que es, me hago famosillo, más famoso todavía. Y siempre sigo demostrando esto, que me gustan las cosas rectas como son. Y, ¿cómo se dice? Pues, naturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a decir los morrillos? Cuando salgan nuevos talentos y tienen para elegir entre unas cinco empresas y en una de ellas es la de Polo González. Quiero que sientan, ah, quiero estar con ese. Porque, pues, yo quiero demostrar con hechos a la gente que quiero hacer las cosas bien. Entonces, si junto dinero, mi sueño sería hacer una disquera, una record label, pues, para mí. Y adueñarme de los mejores talentos sin adueñarme de ellos, ¿sabes? Que ellos solos quieran estar con uno. ¿Qué llamarías tu disquera? ¿Mi disquera? No sé. Tengo muchos años para pensarlo. Sí. Me gustaría empezarla pronto, si es que me va bien, ligado a God King Records. Así como lo ha hecho Herencia de Patrones y ellos. Me gustaría hacer algo así para que God King Records me preste el equipo. Porque, la neta, yo siento que cuento con un gran equipo. Entonces, me gustaría que ellos me ayudaran con eso. Y va a ser un poco difícil también porque también eres artista. Y luego vas a ser dueño de una disquera, ¿verdad? Sí, perdería tiempo. Para que te respalden, ¿verdad? También ellos. Exacto. Así yo también puedo seguir enfocando, dedicándome a mi música. Y enfocándome con mis artistas que tenga. Pero con el apoyo de mi equipo. Así yo ya no me preocupo de que los shows, de que las inversiones, de que grabar y así. Y la neta, si llego a tener dinero, me gustaría tener a mis amigos como un equipo de trabajo también. Que mi amigo Jesús sea el security, que mi compa Samy sea el... Un family business, así. Sí, exacto. El que maneja. El que maneja. Y luego todo de video y todo eso. Mi novia que me ayude con la merch para que no trabaje ya tampoco. Y no sé, son mis piensos, ¿no? De que si Polo González va a hacer dinero, este... Involucrar a su familia y a sus amigos para que no estén batallando. Porque era la oportunidad que... Para levantar a todos. Era la oportunidad que me hubiera gustado que un amigo, un familiar me hubiera dado a mí. Y es lo que quiero hacer, ¿no? Es todo. Yo creo que estás poniendo un buen ejemplo para la gente joven. Para la raza. Para la raza, gente. Pues no sé, siento que... Como les digo, creo que ya lo dije como cinco veces. Batallar, güey. Te hace valorar. Entonces, yo no pienso desperdiciar todo lo que he logrado por tratar de cambiar o ser otra persona. Siempre como soy. Es todo. Sí. ¿Y ya tiene fecha tu álbum y todo eso? Sí, ya lo dijimos, ¿no? Sí. Pon atención, caco. Pon atención, güey. Sí, sí, no salte, ya. Día 13, mi primera canción. Cada tres semanas una nueva. Y luego ya todo el álbum. Son diez canciones en total, las del álbum. Y ya saqué Sencillos Hoy, sacaré otras tres. Ahí serían cuatro. Y luego, de chingadazo, sacaría seis más. ¿Tiene nombre el álbum todavía o...? No. Quiero, quiero... Estoy esperándome. Quiero tener dos opciones o una para ver si... Bueno, si de plano una opción me convence mucho, la elijo y ya. Pero si hay dos opciones que estoy entre ellas, me gustaría... No, aquí ya no es la moneda. Me gustaría hacer una encuesta en mi Instagram y que mi público lo elija. No, me gusta decirle fans, güey. Sí, mi público. Público. All right, guys, we're gonna be ending the episode right here. Huge shout-out to Polo for coming through. Muchas gracias, compa Polo. Para que lo sigan, para que lo apoyen en sus canciones, en su álbum, sus videos. ¿Qué más? Yo quiero decir algo. Ok. La raza que vino a ver este podcast y no vino por ellos, vino porque yo le hice publicidad en mi Instagram o algo. Sigan a estos güeyes. Neta. Thank you, bro. Estos morros, para mí, son el futuro de las entrevistas. Y me gusta cómo está el show. Me gusta así. Gracias, güey. Todo sale así. See flow. Fluido. Damn. All right, guys, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Peace out. Cheers. Cheers.